La red MATE trabaja por los derechos de las personas con discapacidad, posibilitando accesibilidad protagonismo y trabajo en red. Su objetivo es promover la autonomía y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, produciendo materiales accesibles, formación en accesibilidad y empoderamiento. ¡Sumate a participar! Red MATE 10 años Facultad de Ciencias de la Comunicación Universidad Nacional de Córdoba